Buenos días, os voy a presentar Network Access Control, un servicio de control de acceso a la red utilizando Sentinel e integrándolo con el Firewall Sony World. Utilizaremos el poder de Ranger para detectar los dispositivos, aquellos que son seguros o no seguros, si podremos además revisar el estado de ese dispositivo para permitirlo o no permitirlo y con esta capacidad vamos a crear un servicio de Network Access Control metiéndose a las direcciones IP de estos endpoints que estén permitidos en lista blanca y en lista negra. El Network Access Control va a utilizar el poder de Ranger de Sentinel-1. Utilizando los APIs, un uso, va a crear un motor, un servicio nuevo que va a ser Network Access Control. Lo que va a permitir hablar e interactuar entre la consola Ranger, toda la funcionalidad que tenemos para detectar los dispositivos de nuestra red, y el Firewall Sony World de última generación que dispone de APIs para meter lista negra. O sea, poder utilizar esas capacidades para modificar las reglas dinámicamente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Normalmente tenemos un conjunto, un Ranger, donde detecta diferentes tipos de dispositivos y OTEM. Como podéis ver, tenemos 48 dispositivos en total, tenemos un 23% seguro, los no soportados, los inseguros, etc. Bien, pues todos aquellos que son inseguros y no estén ni revisados ni permitidos, automáticamente se meten en una lista negra. Esto es lo que ha ocurrido aquí. Todos aquellos que no estaban permitidos han ido a la lista negra. Todos los que han localizado como nuevos y no estaban en la lista negra, los han metido directamente en el Firewall, en el grupo de bloqueo. Veamos qué pasa si un dispositivo que no estaba revisado, lo vamos a permitir, aunque sea inseguro, porque lo tenemos controlado. Esto es un dispositivo que no vamos a instalar Sentinel-1, pero queremos que tenga acceso a nuestra red. Acá vamos a añadir un dispositivo, lo ha detectado el motor de Watson y podemos ver que un dispositivo no seguro ha sido categorizado como permitido. Por lo tanto, por lo tanto, se elimina de la BlackLage. Podemos ver aquí. Seguro permitido. Vamos a volverlo a su origen. No revisado. Y como tenemos un modo de operativa en el que todo lo que no esté revisado será bloqueado automáticamente en nuestro Firewall. Podéis comprobar que efectivamente el ítem, el mismo que antes, con la misma IP, antes había sido eliminado y ahora ha sido añadido a la lista. Lo que tenemos es un control dinámico de acceso a nuestra red, un servicio NAC que nos permite controlar qué dispositivos pueden o no acceder a nuestra red. Eso ha sido todo. Una demostración de cómo funciona el Network Asset Control utilizando la capacidad de derranje de Sentinel-1 junto con la capacidad de la nueva generación de Sony World. Saludos. Gracias.